¡Dani Pechi! Se conocieron por casualidad Fue un amigo quien los presentó El respetado muy formal Iban al cine o a bailar Una pareja como tantas Al poco tiempo él no fue igual Ella notó su indiferencia Cuando lo llama nunca está Eso la hace preocupar Y no le encuentra explicación ¿Y será que no la quiere? De su amor nunca le habla No le dice que es hermosa Nunca le regala rosas No le dice que la extraña ¿Y será que no la quiere? Lo sospecha en su mirada No le importa que lo bese Que le diga lo que siente Si el igual no siente nada Ahí va mi amor ¿Y será que no la quiere? El bajo pelear Chiquita de Dios Es vivo Tiene una amiga en quien poder confiar Toda esa pena que la aflige Ella le dice su verdad Porque es mejor no verlo más Que no lo llame y que lo olvide Se hace difícil continuar así Adivinando lo que siente Y se agiganta su dolor Por esa duda del amor Que no consigue deshidrat Y será que no la quiere De su amor nunca le ama No le dice que es hermosa Nunca le regala rosas No le dice que la extraña Y será que no la quiere Lo sospecha en su mirada No le importa que lo bese Que le diga lo que siente Si el igual no siente nada Vamos amor Y el corrección comienza Y las tensiones El más popular de Dani Vichy Sonando en vivo Y la noche A través de la ternoche panorama Ha pasado tiempo Y desde que tú me dejaste Perdido en las tinieblas Llorando por tu ausencia Por tu amor Discúlpame 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 Yo ya no quiero hablar contigo Tampoco quiero ser tu amigo Y mucho menos tu amor Discúlpame Discúlpame Toma de nuevo tu camino Olvídate de que yo existo Y nunca vuelvas por tu amor Vamos amor Vamos amor Eso es Por tu amor Estuve a punto de perder la vida Y yo corté mis venas Porque no comprendía Porque no comprendía Como tú pudiste abandonarme Si yo te daba siempre lo mejor de mí Ahora tú te atreves a buscarme Discúlpame Cuando ya no me queda Amor Por ti Por ti Discúlpame 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 Yo ya no quiero hablar contigo Tampoco quiero ser tu amigo Y mucho menos tu amor Discúlpame 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 Toma de nuevo tu camino Olvídate de que yo existo Y nunca vuelvas por favor Discúlpame 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 Yo ya no quiero hablar contigo Tampoco quiero ser tu amigo Y mucho menos tu amor Discúlpame Discúlpame Toma de nuevo tu camino Olvídate de que yo existo Y nunca vuelvas por favor ¡Oh, oh, 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 oh!